Música Música Tray, lay, 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 tray, lay, 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 lay Tray, lay, 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 un 26 de febrero nacido en la tierra plana Mi bello cajón de Arauca, gracias le doy a mi madre Que me estuvo hoy medio crianza, vieja Carmen Jacqueline Enamorada de mi taita, el criollito esperoviedo Que ellos dos saquen la raza, bebeguero cantador Y copero en las parrandas, recochero enamorado Si veo una linda muchacha, las acuas bailaron son Que me triné las margatas, como a kilómetro y medio Hombre arrecho por las patas, muchos me dirán fachoso Pero quien no sea giganta, con una linda catira De las sabanas de suata, la enamoro hoy en mismito Le llevo una serenata, con mis cuatro parranderos Mi compadre en las maracas, si no me pone cuidado Mi ajilo para una tasca, a beber mi chetrapeado Unas diez o doce frascas, hasta que dame rascado Y al otro día en las resacas, saco un pasaje llorao Besiéndome en una hamaca, viendo el llano tan bonito Que allá en la punta de mata, se va poniendo oscurito El sol baja y ya se tapa, en los copos en los moriches Y ahí sale la grisapa, de aracuatos y de sapos Guacamayú y guacharaca, el joropo está pidiendo La llanura lo reclama, que salgan los defensores De esta tierra que hace falta, mostrarle a todo el planeta Que somos gente berraca, pa' trabajar cultivar Que la comida no haga falta, no hay una vaina más buena Que es bajada con la yaca, marrano frito coporo Topo de chuyuca con pasta, recostarse en el ranquero A esperar mi morenaza, que me traiga un buen café Pa' descansar en las trancas, mirando en la lejanía Relinchando a mis potrancas, esperando que un criollito Les apriete la batata, voy a tomar un descanso Pa' refrescar la garganta, mientras Juan Piru lo sigue Pajago en el piquitaca, y mi gente emparrandada Sudadita hasta la cacha, zumbando talón trapeado Mientras el polvo levantan, ya vengo en segunda zona Preparo pa' la remata Pa' que lo baile mi gente, desde el Arauca hasta Almeta Que traspase la frontera de la puria portuguesa Que jepa mi llano inmenso, que canta un criollo de jepa Arpa Aralaya, aralaya Aralaya, aralaya Llegó la segunda vuelta después de buena descansa Estuvo buena la descansa, calentándome el guagüero aclaro y sigo mi marcha Pegado a los tenoretes sin dejar mucha distancia Muchos se preguntarán de dónde viene mi canta De aquel fogón de tres copias donde el humo se levanta A las cuatro de la mañana antes de ordeñar las vacas Un cafecito colado con cerete en la busaca Amor de la cocinera que el ordeñador abraza Antes de irse pa'l corral sacar la gruma pa' nata Mi canto es el de arrendajo, de turpial y paraulata De los caballos mostrentos, de torear con una manta De castrao a una mata, hey, y de chuzado de chinata Mi canto trae sentimientos, de la pura y de la arauca De cazanare, varinas, el orza, el meta y piruaca Comentan los envidiosos que yo no tengo garganta Yo no vengo a pegar gritos como un camionado de latas Voy con mi canto criollito, sabroso con elegancia Y no busco ser famoso, tampoco llenarme en plata Lo que quiero es que mi gente, me quiera en forma sensata Que parran bien con mis discos, llorando por las ingratas Las que han hecho que me inspiren, cuando apuñalan mi alma Por eso es que no recibo, llego a viejas por potrancas Parao en una tarima, es mucho el que se embolata Cuando ven a Joseito, pajayito a pata de arpa Expresando el sentimiento y defendiendo mi patria Voy más bien de poco a poco, con la segura confianza De obtener el pergamino, que de la divina gracia Tengo a mi Dios de testigo, para él mis alabanzas Es tú a mis enemigos, cuando llegan malas rachas Esta es mi presentación, sepan que vengo con ganas Jalando más que un camión, de balas traigo cananas Sin envidia y egoísmo, provengo de gente sana Me dice el Joseito Viedo, cantador de la sabana